Te lo dice alguien que está dolido, con una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial Pero no te lo decía, yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía, la reunión con los amigos Funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien No me busques porque le puedo fallar A la niña, a la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser y podemos terminar En el hotel No despiertes mi deseo, mi tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete O la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo, mi tan poco el interés Puedo caer en tus brazos Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No te gustan Y uno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente en ti solo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Y es eso, probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, que no logro olvidarte, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, que no logro olvidarte, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, hubo que te olvides Eso, probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez, de eso dijiste, que tu veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura Jamás me hubiera medido, jamás me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona, que si me valorara Muy buenas noches, Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco, canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos, para todos los medios, para nuestros fans Y que mejor que estar aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Comenzamos que esto que había por nombre Me dejé llevar Música 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 Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Música Te debo una disculpa Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada, sin amor Solo la atracción Solo la atracción y fue haciendo mi nada Nuestros momentos Prometo y la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Se me olvidar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude Palmar ya atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Muchas, muchas gracias Música Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí a todas las chulas Que saben que las amo mucho Música Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le demandaba rosas de mes en mes Y que lamentaba mucho usted En haberme dejado Me va a disculpar señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza ni de gorro Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Podría empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo Tal vez Que uno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me encuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Mejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Música De los temas más importantes En la carrera de Cabo Amargoma Su amigo Max Peraza Por adiós Te llamo a un señor Si ustedes la conozco Música Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Me acabas Al calor del pecado Por eso Por eso Tu alto dolor Donde la pena Tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Y si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas Que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Y al despertar Y al despertar Y al despertar Y al despertar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Mi corazón Después de tantas lágrimas Lloradas Y al despertar Y al despertar Y al despertar Y al despertar Solamente serás Una pringa de lluvia Y al despertar 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 Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Y al despertar Y al despertar Te advierto Que me queda Que me queda Muy poco De bienes Te cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si son Dos errores Me cuentan No 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 me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Los dos Y tú Con mirada Te no siento Nada No 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 me pidas Que me calle Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Yo mejor Me alejo No 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 me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros No me pidas Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Yo mejor O mejor Te dejo Te dejo Y yo mejor Te dejo Padre, lo que he hecho mal, traigo sangre en las manos, y ya me empieza a quemar, es la de mi hermano. Aquí estoy, cuénteme hijo y no temad Dios, si se siente olvidado, para eso está el perdón, dime lo que ha pasado. Es muy simple, mi vida no vale nada, traicioné a quien más amaba, a ese hermano de mi alma, lo clave en la cruz con balas, yo se lo vendí al cárcel. Y el mismo Judas, te clavaría las uñas, por decirle donde andaba, fue que vieron con la casa, donde mi madre vivía, me dejaron sin familia, pues cambió en un dinerario, y en la casa de mi jefa, lo encontraron los contrarios, y nadie quedó con vida. Hijo Dios, está más allá del bien y mal, pero tu alma malvada, en la salvación, te da por siempre la espalda. Es muy simple, tu vida no vale nada, traicionaste a quien te amaba, a ser hermano de tu alma, lo clavaste por la espalda, y tu familia con él. Ni él mismo Judas, te clavaría las uñas, lo que miras, tú lo matas, y así quemaste tu casa, por hacer algo de plata, tu alma ya no vale nada. Para los que viven recios, se encuentra lista una cosa, y también, para todo lo que ama. ¿Cómo le haré para ser el único dueño, de ese enorme corazón, que no tiene llenadera, ni limita en el amor, que enamora y al final deja clavada una espina? Eres mujer que se mete con el primero, que te llama la atención, te entregas a lo que sea, ya con tu mala intención, eres hierba, venenosa, infectanza, quien te pisa. Mejor solo, y me evito ese dolor, y tu boca hay en razón, para el amor no hay prisa. No negaré que siempre me gustó tu cuerpo, y aún me provocas calor, pero no eres nada seria, para darle continuación, porque a cualquiera hipnotizas, con tus caderas hermosas. Ya para que estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión, si no me tomas en cuenta, pura mortificación, al fin que como tu hay muchas, no batallo pa' esas cosas. Me despido de esta triste situación, esto ya se terminó, me diste espinas por rosas. Música 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 Mis últimas palabras las dije a solo momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras las dije a solo momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste te deseo lo mejor Música Y si me quieres, odiarte, puedo ser un mal Música Y si me quieres, odiarte más palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación Y pidiendo tu explicación es el porqué hoy a ti soy nada Probablemente Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente 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 Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borra en los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Si todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tu veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco, canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos lo disfruten Para todos nuestros amigos, para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenerlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que iba por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominan nuestros momentos No me dejé llevar No me dejé llevar La visión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude almorzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé quedar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre estar para mí de todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas Leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Porque carmen Tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente De mi mente Con alcohol Una banda Unas Leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme Tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón En todo No pensamos ni imaginamos todo lo que pasaría, solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa, y en ese preciso instante, te confieso me gustaba Despertaste en mi tu la curiosidad, de repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos, que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pero, cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta, el proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo, los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas, todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado, pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados De los temas más importantes En la carrera de Tama Managomas, amigo Max Peraza Juan Adiós, Diana Unes Unil Como ustedes la conozco Juan Adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Mi caos, el calor del pecado Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón, sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Igual adiós Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas No, no me pidas Que te van a oír No, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Mi alma Lo clave en la cruz con balas Yo se lo vendí al cartel Y el mismo Judas Te clavaré a las uñas Por decirle Donde andaba Fue que vieron con la casa Donde mi madre vivía Me dejaron sin familia Pues cambió el itinerario Y en la casa de mi jefa Lo encontraron los contrarios Y nadie quedó con vida Y eso es para todos los que viven de eso Chirreños Hijo Dios Que está más allá del bien y mal Pero tu alma malvada Que mi salvación Te da por siempre la espalda Es muy simple Tu vida no vale nada Traicionaste a quien te amaba A ser hermano de tu alma Lo clavaste por la espalda Y tu familia con él Ni el mismo Judas Te clavaría a las uñas Lo que miras Tú lo matas Y así quemaste tu casa Por hacer algo de plata Tu alma ya no vale nada Para los que viven recios Se encuentra lista una cosa Y también Para todo lo que amas Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza Quien te pisa Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Música Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Me voy tranquilo Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo Lo mejor Con mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor Música Tony Soto Y sus siete ranchos Música Y si me quieres Odiar Por Dios Que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame Ya no podemos Continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras Te puedo ser un mal Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré Tu amor Música 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!